y reanudo la grabación vamos a grabar para esa corte se le ha caído o se ha caído willy no parece que sí, ahí está ahí estamos de vuelta lo que decía que los cambios que trajo la pandemia, muchas empresas están trabajando remoto que antes era impensable acá en la Argentina Sí, mira yo creo que hay dos, hay una cuestión que estamos viendo en las empresas en Estados Unidos con las que venimos interactuando porque ya venimos haciendo viajes ya antes y después de la pandemia y inmediatamente después de la pandemia y esto estamos hablando desde mayo del año pasado la situación era, che, mucha gente que no, o sea que estaba siendo remoto en las empresas pero después ha habido cambios, hemos vuelto ahí en octubre del año pasado y el cambio ha sido importante, no solo porque Helio Max, no sé si han visto que se le agarró la locura y rajaba todo lo que no estuviera un presencial sino porque una cosa que nos decían lo presencial potencia mucho el trabajo en equipo que se pide sobre con el tema de lo virtual lo virtual te hace más eficiente el uso de tiempos pero se pide nos definieron así con la frase que me gustó mucho se pierde la creatividad decían, o sea parte de la creatividad entonces el tema es que precisamente hace un par de días estaba leyendo que cada vez están insistiendo más en lo presencial aumentando la cantidad de días en las empresas de tecnología que la gente tiene que ir si bien hay algunos sectores que apenas por ejemplo HP que es una de las empresas que nosotros vamos a visitar allá la parte comercial apenas habilitaron la parte comercial se volvió presencial y eso que tenían tecnología muy interesante para interactuar con los clientes hemos visto unos robots que tienen nombre de mujer que los robots se iban moviendo iban mostrando el showroom para los clientes o sea era una cosa que solo te iban pasando en filmación no se iban es como que vos estuvieras haciendo el recorrido claro, caminando caminando yo he entrado a uno de estos tipos de robots de una reunión desde allá y el tema es que vos los controlás además el robot o sea vos te vas moviendo eso no solo vas viendo sino que vos te vas moviendo por donde vos querés digamos controlando al robot yo lo usé a eso para unos eventos para unos eventos que había en Estados Unidos y bueno uno desde acá se podía conectar un cierto tiempo a un robot de eso y es como si estuvieras caminando y la gente te veía caminando y te ve la cara en la pantalla exactamente a pesar de eso el tema es no che presencial en otros sectores y ahora cada vez la tendencia es mayor pero bueno ahí veo otro conocido que la ventaja con Ricardo que siempre lo he conocido pelado yo ese no era cómo andá estimado Ricardo ha sido compañero mío en el máster también está bueno Cristian Medina Soria y Caro no sé que si se pueden presentar así no porque la idea es que a ver yo les voy a contar algunas cosas pero la idea es que como estamos haciendo ahora podamos interactuar y pueda transmitir lo máximo posible de lo que son estas experiencias si no mandan mensajecitos y nos manejamos yo tengo la idea de ir mostrándole una presentación como para ir habilitando a partir de esa el tema de lo que podemos ir charlando pero podemos charlar de cualquier cosa digamos esa sería de lo que a ustedes se les ocurre lo que quieran activa cámara a mí me encantaría yo dije que la peor la la segunda peor experiencia es hablarle a a pantallas así con nombres la primera la primera peor experiencia se nos ocurrió con Sergio Sade que lo conoce Willy yo doy una parte de gestión de empresas tecnológicas en la especialización que dice Sergio que dirige Sergio y se nos ocurrió la primera actividad después de pandemia hacerla mixta entonces nos fuimos a un aula y lo peor ahí viene la primera peor experiencia hablarle a un aula vacía porque estaban todos conectados en forma remota y yo estaba en el aula digamos a lo mejor había una una persona era hablar con uno pero había un montón de camaritas apagadas en una pantalla pero bueno así que bueno le voy a compartir la pantalla así vamos vamos viendo y por supuesto de vuelta esto de me van interrumpiendo y me van preguntando yo les cuento cómo comienza todo este tema de lo que le llamamos experiencia Silicon Valley porque en realidad va más allá de un tema de un viaje esto en absoluto es un viaje como existen varios de ir a sacarse fotito delante de los en los edificios de las empresas como dice alguien que aprecio mucho todos los edificios son iguales en definitiva tienen hay algunos que son que tienen sus particularidades por ejemplo en un viaje hemos ido al edificio que el edificio al campus de envidia y envidia el edificio principal se llama enterprise porque tiene un diseño como la nave de la nave del viaje a las estrellas como detalle particular ese edificio que particular digamos tiene una para ir de la de la parte a las partes comunes que son los los comedores esos lugares hay que pasar por una especie de puente angostito y la razón que nos explicaban del diseño era porque así se aseguraban que la gente se cruzaba en algún momento del día y tenían lo que le llaman la reunión de cinco minutos en la cual por ahí comentaban alguna idea en el último viaje en octubre hemos ido Google y está haciendo unos edificios impresionantes que uno dice che como encaja con el tema de lo virtual pero son un edificio tremendo a nivel de diseño que si llaman la atención pero en general todos los otros son edificios de oficina así que no es para nada lo mejor de Silicon Valley ir a conocer los edificios así que ya vamos a ver de qué se trata yo les cuento porque tengo ya varios viajes gracias a Dios encima yo la primera vez que fui fue en el 2014 me fui con mi hija más chica que es la Tuti tengo tres hijas mujeres para los que me conocen de hace años la más chica ya tiene 22 años así que estoy algo grande ya nos fuimos porque nos recibió trabajaba en Google por ahí lo conocen Federico Lavasec que egresó de la facultad Federico empezó trabajando en Argentina y lo contrataron después para trabajar en Google entonces nos llevó a conocer Google más específicamente él estaba en YouTube que ya había sido comprado por Google entonces después de esa visita mi hijo dijo acá yo quiero venir a trabajar nos llevó a conocer los comedores donde vos comías lo que se te ocurría la gente parece que estaba en un parque de diversiones porque estaban todos jugando al volei o jugando al ping pong entonces parecía que nadie laburaba después entendimos por qué era esa cosa y después cuando entro en la fundación tomamos una experiencia que la hizo dos veces Endeavor que es una organización que por ahí la conocen que es para promover emprendedores de viaje a Silicon Valley y empezamos a organizar esto que le llamamos la experiencia este es el grupo que fue en el 2018 este que fue en el 2019 y después este es un grupo les quiero mostrar porque esta es una filmación interesante este es un grupo que yo ayudé a coordinar que eran 50 brokers de Latinoamérica y esta es una filmación con un drone de lo que es la Universidad de Stanford que es una de las cosas más bonitas que hay allá es interesante una de las cosas que aprendí en este grupo de brokers es que nunca hay que ir con un grupo grande porque se pierden oportunidades de interacción y además de que se despersonaliza un poco todo lo que es la visita perdón este es ya ven vamos el grupo más chico este es el grupo de mayo del 2019 y ya después le voy a mostrar otra foto del de octubre que todavía fuimos menos la idea es que fuéramos grupos chicos precisamente porque facilita que te reciban dentro de las organizaciones pero además ya van a ver que nos facilita otro tipo de actividades que son fundamentales para cumplir los objetivos de estos viajes pero primero que le cuento que es Silicon Valley para lo que por ahí no lo tengan muy claro este es un yo armo siempre el recorrido por Google Maps y este es el que hicimos si ven los distintos colores son de distintos días Silicon Valley es una zona geográfica que va desde San José en el sur hasta San Francisco en el norte son 80 kilómetros más o menos que es donde se desarrollaron fuertemente empresas tecnológicas por eso el nombre que tiene hoy sigue siendo el lugar de referencia cuando uno piensa en innovación basada en tecnología sin embargo hay muchas de las cosas que se aplican acá que después se trasladan a otro tipo de organizaciones la historia de Silicon Valley es una historia de universidades Stanford que la que veíamos recién y Berkeley que generan recursos que son lo que sirven de base para que después las empresas puedan tener lo que podemos decir mano de obra entre comillas y es una historia de garage este es el garage de HP para los que somos electrónicos que hay alguno acá es casi como ir a la tierra santa digamos esto acá en HP en este garage se desarrolló dice que es el lugar de nacimiento de Silicon Valley y acá donde fíjense el primer producto que se fabrica este oscilador que se usa en la película fantasía Hewlett y Packard construyen este oscilador y se lo venden a Disney esto eran dos egresados de la facultad de Stanford y ahí se entiende como que es el origen de Silicon Valley después aparece Intel en el 71 esta es la casa de Steve Jobs donde se hace el Apple y este es el que está en Stanford este que está al costadito como Rusty en realidad es el primer servidor de Google o sea para que tengan una idea de esto con el que comenzó a operar Google cuando lo desarrollaron nos he egresado también de Stanford al tema de digamos de empiezan el servicio ustedes saben también que Steve Jobs estudió en Stanford pero nunca se recibió y es famoso un discurso que dio realmente un discurso de vida muy interesante pero bueno todo es una historia de garage emprendedores tiene todo un tema así que uno lo moviliza por cómo se ha ido originando porque da la sensación de que cualquiera puede formar parte de estas cosas que se generan ahí pero en definitiva lo que nosotros vamos de vuelta como le digo no es a visitar lugares sino a vivir una experiencia que les voy tirando algo que si vamos a ver más adelante que es hay cosas que son copiables y cosas que no son copiables de lo que uno aprende allá lo que es copiable totalmente es la forma de pensar el mindset como dicen yo en lo personal he cambiado bastante mi forma de pensar y de encarar las cosas a partir de lo que he ido aprendiendo en estos viajes esa después les voy a compartir tengo un artículo que he escrito que está en linkedin sobre los aprendizajes de Silicon Valley y el tema es realmente eso es algo que uno te cambia en lo personal y te cambia en lo laboral digamos cuando uno empieza a aplicar lo que dice es la mentalidad que hay ahí y es la mentalidad que la terminan adoptando los que van de cualquier lugar del mundo porque acá te encontrás con que la mayor parte en realidad hay gente que viene de afuera o sea no son yanquis por así decirlo de pronto un argentino que acá vive piensa de alguna manera siéntala allá y ve que si no cambia es eyectado y cambia y adquiere una mentalidad y una forma de hacer las cosas que es muy distinta a la que capaz que cuando vuelve lo volviera a hacer acá pero bueno ¿qué es lo que hacemos? nos vinculamos con personas que por ejemplo este uno con el que organizamos actividades allá se llama Jorge Zavala Jorge es un mexicano que hace 18 años lo mandó el gobierno de México allá para que dirigir una aceleradora de empresas mexicanas para venderla a Estados Unidos entonces alguien que tiene un excelente nivel de relaciones y que trabaja mucho el tema de formación de gente de emprendedores con Jorge comenzamos las actividades porque tenemos ahí una capacitación sobre esto de qué es el mindset de Silicon Valley lo trabajamos con Jorge esto es una actividad que hicimos en el 2019 dentro de un coworking que se llama Hacker Dojo pero también por ejemplo nos encontramos con Fede Fede empezó trabajando en Google la siguiente viaje que nos encontramos ya estaba trabajando en Facebook dentro de Facebook él tuvo a cargo todo lo que es el desarrollo de video para Instagram cuando empezaron a pasar los videos en Instagram Federico lideraba el equipo y hoy está en LinkedIn siendo el que lidera todo lo que es la parte de infraestructura multimedia de LinkedIn él está físicamente en Seattle pero siempre siempre que vamos organiza algún viaje y esta vez viaja también para recibirlo dentro de lo que es en LinkedIn ahí en la zona de Cinecon Valley sí señor por supuesto bien esto que voy a decir justamente lo que me resulta más interesante en el sentido de decir qué es lo que se puede traer de allá qué es lo que se puede transferir a la cultura nuestra y esto que voy a decir del mindset no sé si no quiero ser inoportuno pero digamos me resulta muy interesante que nos cuentes me cuentes qué es lo que cambió ese mindset tuyo qué es lo que viste que crees que se puede aplicar acá déjame que te cuente un poquito de otras cosas para que entiendan de dónde viene porque acá hay que entender el proceso digamos de cómo porque no es sólo que alguien te cuente algo o sea hay experiencias que se que se viven allá pero les quiero contar un poco cómo son todas las interacciones y las cosas que hacemos para que después nos abocamos a esto que sé que te interesa en particular por tu profesión digamos o sea Ricardo es un contador que ha hecho un MBA pero terminó trabajando de coach no es cierto desarrollando no terminando mal sino que potenciando todo lo que ha aprendido para en su trabajo de coach y esto es te digo que es tremendo porque en definitiva hay cosas que vos decís che no puede ser que no se me haya han ocurrido hacerlo de otra manera antes digamos pero ya te voy a ya vamos a llegar a eso Ricardo perfecto gracias nos reciben acá el cartel nos prepararon cuando fuimos no se podía entrar al edificio nos prepararon una especie de quincho para nosotros de la fundación y estuvimos reunidos no solo con Fede sino con con otro emprendedor porque hay y tiene que ver con el tema de esto de que sea aplicable nosotros buscamos encontrarnos con tucumanos con argentinos o con latinoamericanos en ese orden porque son gente que tiene nuestra cultura y que han tenido que sufrir el proceso de transformación entonces ese tema es ven cosas y te cuentan cosas que quizás alguien que ha nacido con otra cultura no necesariamente lo termina lo terminamos aprovechando del todo y por ende como aclaración todas las cosas que hacemos son en castellano o sea ese en el viaje este es un mexicano que con el que habitualmente nos encontramos en Apple porque la idea es conocer a las empresas que han ido generando el tema de lo que es y a las personas que trabajan yo en particular les voy adelantando algo de las empresas de Silicon Valley con las que menos me identifico con la cultura es con Apple a pesar de que Steve Jobs es mi ídolo pero tiene una cultura particular dentro de lo que Apple dentro de lo que el sistema el ecosistema en a mí no me convence muy mucho esto cuando nos recibieron en Google que era Gabriel que es un entrerriano esto es un comedor donde va a tomar todo en Google tiene algo que tiene que ver con el tema de que la gente se sienta bien para que quiera estar la mayor parte del tiempo ahí y pueda producir más no hay que no hay que olvidarse lo último pero también nos encontramos y eso ayuda cuando son grupos chicos encontrarnos con gente que está emprendiendo allá porque no solo es entender cómo son las grandes empresas sino cómo funciona el mundo de los emprendedores porque si hay una salida para nuestro país es que cada vez seamos más emprendedores los que estemos generando negocios para afuera acá estaba esta es Cecilia fíjense que está a la par de su hija y aparece un detalle que a veces no lo medimos que ella me decía acá no tengo familia mis amigos son todos están en la misma me falló la chica que la cuida me la tengo que traer a esta reunión a mi hija entonces para marcar lo que por ahí más extrañaba si bien ella con Lucas que es el que está en el extremo de la mesa que es su marido están desarrollando o sea ya está tiene una empresa que está funcionando de Silicon Valley que tiene clientes en Argentina tiene su equipo de trabajo en Córdoba o sea la parte comercial por así decirlo de desarrollo del negocio está en Silicon Valley pero la parte de producción está en en Argentina este que está a la derecha de Barba se llama Rodolfo de Ibaco que por ahí ustedes lo conocen el gerente general de Tensolite Rodolfo fue al viaje de mayo con dos objetivos conseguí cliente para una empresa que tiene que es intenso y se vino con cliente de allá y la otra acá en este almuerzo encontró que lo que producía Cecilia le servía para la empresa y terminó encontrando una solución para un problema de mantenimiento de máquinas de allá este acá estamos con este capaz que lo conoce se llama Patricio Kaplan Patricio egresor de la Facultad de Ciencias Exactas y es uno de los diseñadores de microprocesadores más reconocidos en Silicon Valley está trabajando en este momento ya terminando liderando el proyecto de un micro que van a usar los servidores de Amazon él está trabajando para Amazon en lo que son los servicios de almacenamiento en la nube y ha sido CTO sería el gerente técnico de por lo menos cuatro startups allá un esquema básico es vos tenés que tener dos jugadores que son fundamentales en cualquier empresa el que conoce el producto o servicio y lo diseña y el que arma el negocio esas dos figuras tienen que sí o sí existir digamos este es Andrés y este es un mexicano que nos recibieron en Stanford donde una de las cosas interesantes para los que están vinculados con el mundo académico es que a veces tenemos la idea de que hay ya un montón de plata y los profesores se sientan más o menos a ver cómo la van a usar no es lo que nos contaban y nos muestra primero cada profesor se presentaba primero diciendo cuántos de sus alumnos habían armado una empresa ese era el principal indicador del resultado digamos de yo soy buen profesor si tengo alumnos que han armado empresas y después lo que nos contaban es que cuando encaraban algún tema de proyecto de investigación ellos solo encararon de conseguir la plata Stanford le da el ámbito el lugar pero la plata la tienen que conseguir que tienen la suerte eso sí de que allá está la NASA o está el ejército que en muchos de los casos pone plata para estos emprendimientos pero lo tienen que salir a transpirar y cuando generan algo y producto sí digo con la chapa de la Universidad de Stanford sí sí te facilitan ¿no? sí y además con la chapa de esto por ejemplo Andrés he egresado del Balseiro doctor de Ingeniería Mecánica o sea tiene no sé tiene además su su chapa por atrás digamos también ¿no? o sea no son pero bueno una de las cosas que contaban es que por ejemplo ¿por qué se involucran los profesores en el tema de generar investigación que después sirva para generar empresas es porque precisamente es una de las formas en las que se mide su nivel y la otra es que si bien la patente si Stanford decide patentar lo que han generado es de Stanford pero si la tiene que vender Stanford tienen prioridad los profesores el cubano estaba como tiene una empresa por su lado que surgió de los procesos de investigación y él le compró la patente que él había generado digamos a Stanford ¿no? como cuestiones así interesantes una pregunta Alberto la lista de empresas que visitan eso es algo que ustedes ya lo tienen definido cerrado o se puede por ahí proponer proponer alguna no mira en general tratamos de cubrir aquellas que son las más interesantes pero siempre estamos viendo cómo agregar otras hasta por una cuestión personal a mí me interesa que todos los viajes aprendan algo nuevo digamos porque bueno no sé si dentro de la lista está Pixar ¿sabes que hicimos un contacto con un tucumano que estaba en Pixar y no Gastón Ugarte exactamente Gastón y nos decía que no para el viaje de mayo y nos decían que no estaban habilitadas la que nos recibieron pero ¿sabes que me ha hecho acordar? voy a volver a contactar ¿vos tenés relación con Gastón? si si tengo contacto digamos bueno y justamente me interesa más que nada por mi hija yo tengo una hija que estudia diseño digital y bueno obviamente Pixar es digamos como la meca para ellos ¿no? bueno sería interesante también poder si querés lo hablo yo también a ver si met hacerle favor sí porque sería muy interesante poderlo incorporar en uno de los viajes incluido a una empresa que es una de las más importantes diseñadoras de juegos que incluso lo hemos juntado con gente que que hacía la parte gráfica ha sido bastante entretenido todo lo que está en diseño hoy en día son lugares muy interesantes sobre todo para validar cosas porque cada empresa no es que todas son iguales todas trabajan de la misma manera entonces este tema de la variedad también te sirve para ir descubriendo cosas nuevas ¿no? es interesante genial el aporte William ya tengo ganas de ir a Pixar miren esta persona este es un emprendedor que lo conocimos en mayo gracias a Jorge que yo te puedo decir que aprendí un montón y varias de las cosas en el artículo ese que le decía que tengo el LinkedIn volcado de aprendizaje con Ralph es una persona que ya tiene cinco emprendimientos y como contaba con el primero estuvo dos o tres años ya sin laburar porque en realidad no necesita laburar por lo que vendió el primero pero no solo lo acorrió la mujer de la casa para que vaya a hacer otra cosa sino que él se dio cuenta de que tenía que que lo suyo pasaba por generar nuevas empresas pero es un tipo que es muy generoso en lo que comparte ah lo elimine mira tenía cuando terminamos la reunión con él estábamos en una en una sala donde se podía escribir en las paredes y cada uno escribía lo que le había quedado y lo que estaba más grande y repetido digamos era este tema de la generosidad en compartir y cosas que realmente han sido muy interesante por lo simple en algunos casos que vos decís che la pucha como esto no me lo han enseñado nunca de para que como una anécdota de Ralph no sé si cómo estarán de apuro porque yo me pongo a contar que cosa y me puedo quedar tarde pero una de las cosas que contó Ralph su última empresa que la que está trabajando ahora surgió porque él tuvo un problema que con esto con el randomize le hackearon la notebook se puso a buscar soluciones y no encontró soluciones que estuvieran que fueran de fácil acceso para todos entonces antes de hacer nada más lo que hizo fue escribir como si fuera que ya existiera lo que él se imaginaba que tenía que ser su producto y lo salió a vender se lo va o sea con lo que tenía escrito salió a vendérselo creo que eran 10 o 12 personas con la devolución que hicieron los otros decía che yo te lo compraría si hace eso que vos decís yo te lo compraría si en realidad esto tuviera otras cosas ajustó lo que yo le llamé en ese momento cuando me lo contaba él le digo che esto es el mínimo la mínima la máxima idea viable parafraseando lo de máximo producto viable y después me dijeron eso se llama pretotipo no prototipo pretotipo cuando lo tuvo a eso ajustado a nivel de así de una idea buscó la persona que era doctora en inteligencia artificial y desarrollaron el producto y el negocio que hoy lo que están trabajando es hacerlo de alcance mundial porque el sueño de todo de todo emprendedor en Silicon Valley es generar una empresa que sea comprada por los grandes y para que sea comprada por los grandes tiene que tener tiene que ser algo que sea escalable el producto que se genera y en algunos casos nos contaban que las empresas no solo compran al producto o al servicio sino que compran a todo el equipo de trabajo porque a veces conformar el equipo de trabajo es la parte más complicada entonces por ejemplo en el último viaje en el de octubre que nos juntamos con un mexicano que acababa de vender 400 millones de dólares su empresa le preguntaba a Alejandro Jati por ahí capaz que lo conocen ustedes pues Alejandro tiene una idea de desarrollo de una empresa para eso decía ¿cuántos empleados tenés? Nosotros cuando nos hablan de empleados decimos la carga la carga que tenemos acá hay un indicador dice que nivel de facturación de tu empresa sobre la cantidad de empleados no para que veas como lo maximizas sino que la cantidad de empleados es relevante porque te compran eso también cuando te evalúan tu empresa esto en HP tenemos la ventaja que nos reciben en la sala de los fundadores de la sala de reunión y en las oficinas que tenían HP y tienen un showroom montado con todo lo último en tecnología que está produciendo HP este año estamos viendo si ya podemos volver a ir al Autodesk Gallery Autodesk es un software para los que no conocen que es para diseño lo usan mucho los arquitectos los ingenieros pero también se ha popularizado en otros hasta los artistas y tiene un showroom que es tremendo porque vos ves muestra de todo lo que se viene produciendo a partir del uso del software eso está en la ciudad está en San Francisco ya tengo ya tengo el formulario para solicitar que nos reciban me está faltando estoy esperando que se termine de conformar el grupo para ya mandarlo pero también bueno hacemos otra cosa esto fíjense que en Meta en el como se llama en el Meta tiene una va un negocio digamos dentro de lo que es decir para todo el público donde puedes ver por ejemplo el uso de los de los lentes de realidad virtual y a partir de un sistema de cámara te permite ver la persona que está haciendo la prueba en la dentro del dentro de la imagen cuando fuimos en octubre estaba lanzando el Meta Pro así que aunque no crean el primer día que fuimos no lo pudimos probar porque no tenían internet no le funcionaba internet no puede ser que me diga esto estoy entendiendo mal me decía bueno tenía que volver otro día porque tenía problemas en ese momento no sé por qué tenía problemas de conectividad y también hay algunas otras cosas que hacemos esto no es que esta chica va a estar allá pero esto es un paseo en bicicleta cruzando el Golden Gate si lo si lo podemos hacer es una experiencia tremenda allá en Silicon Valley y esto es es una es un juego donde ponen lentes de realidad virtual chalecos sensores sensores en la muñeca y en los pies te dan un símil de un arma y vos sentís que estás metido dentro del videojuego nosotros 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 vamos viendo como que estamos metidos adentro ahí estoy con Alejandro es una apariencia tremenda pero no la voy a detrás en eso y después también lo que hacemos es un recorrido por algunos lugares emblemáticos de San Francisco pero vamos a lo que porque fuimos y seguiremos yendo que en definitiva la pregunta que hacía Ricardo porque si fuera una experiencia turística ya la hubiéramos dejado de hacer te imaginas ya yendo yo ya voy yendo tengo cuatro viajes y tengo además otros viajes que hacía en la época de CTI te acuerdas Fernando tengo viajes también es muy lindo San Francisco pero llega un punto que dice Chiquiro conoce otro lugar si fuera por el tema del lugar pero hay un tema que es básicamente yo lo defino esto como que es un viaje al futuro o sea uno va y ve allá como sería el futuro y lo que hace es volver y darse la posibilidad de empezar a crearlo ese futuro hay una frase de Peter Dacker que dice la mejor forma de predecir el futuro es creándolo y realmente ya uno se viene con la cabeza abierta y con herramientas que te permiten repensar el futuro que vos estás haciendo les decía que Jorge tiene un libro que se llama Pensando como Silicon Valley que es un muy buen libro está en Amazon y es realmente la parte central o principal de lo que uno aprende fíjense de cuestiones que a veces no las tenemos para nada internalizadas por cuestiones culturales es decir allá para es como algo natural el tema de que alguien se equivoque o sea a nadie lo matan por equivocarse allá el concepto que está instalado es fracasar rápido o sea si tenés que fracasar hacerlo rápido para no perder plata no perder tiempo pero no hay ningún problema en diga esto no anda y lo tiene de tal manera internalizado que eso le permite estar permanentemente generando cosas porque si uno no le tiene miedo al riesgo está innovando y sin embargo a nivel de nuestra cultura hay un libro que a mí me gusta mucho que es de Oppenheimer que se llama crear o morir dice Oppenheimer que en nuestra cultura no sólo se castiga el fracaso sino que también al éxito o sea si alguien es exitoso algo fulero habrá hecho no lo dice así Oppenheimer pero nuestra cultura se castiga el fracaso buscamos cómo taparlo al tema del fracaso y por ende buscamos seguir haciendo las cosas que nos dan resultado porque tenemos miedo de equivocarnos entonces eso lo tienen muy internalizado o sea en las empresas por ejemplo nos contaban en una de ellas en Envidia estaban largando un proyecto y ese proyecto armaban eran por lo menos dos o tres equipos de trabajo para lo mismo vos decís che está bien tienen mucha guita para llegar dos o tres equipos para trabajo para lo mismo porque en definitiva se terminan quedando con el primero que llegaba al resultado decís che pero y ahí donde nos decían la primera vez que yo le escuché a eso pues acá lo tenés que hacer levantar las manos rápido si vos estás pifiándole hacia dónde estás hacia dónde estás yendo porque lo que no te van a permitir que cuando se estén por cumplir los plazos vos vengas y digas che esto no va a andar o no llego esa parte la que no pero se asume como parte del proceso mental este de fracasar rápido otro que miren no sólo lo he instalado yo sino que lo he visto acá lo ven en la foto este que está acá se llama Virgilio Raiden el que está de barbita en la en la pantalla si para los que no conocen Virgilio era presidente de la fundación Virgilio tenía una inmobiliaria que si hoy día tuviera que vivir de la inmobiliaria esa estaría muerto digamos o sea después estábamos charlando el último día del primer viaje sobre uno de los conceptos que habíamos escuchado mucho que era el tema este de pensar global allá dice nadie genera un negocio que sea para resolver un problema de ahí de la vuelta es para resolver un problema de cuanto más más gente abarque mejor decía Ralf todo negocio todo negocio parte de que hay un problema por el cual haya gente que esté dispuesta a pagártelo y cuanto más grande sea ese problema o sea cuando haya más gente que esté dispuesta a pagar por eso mejor es el negocio bueno Virgilio no solo desarrolló después una inmobiliaria que era un conjunto de brokers de Latinoamérica que surgió de ese viaje que les mostraba ahí de los 50 sino que hoy día está haciendo desarrollo inmobiliario en Estados Unidos o sea empezó a pensar en global y ese ese es otro tema que yo creo que es fundamental para nosotros hoy día tenemos cada vez un mundo que está más globalizado creo que lo ideal es poder generar un negocio desde Argentina para el mundo o sea tenemos la posibilidad de venderle a gente en cualquier lugar digamos del mundo hoy día como está la cosa el tema es que empecemos a instalar y empezar a pensar de esa otra manera como otras cosas que otras otras cosas como decir pensar en grande pero empezar en chico estamos acostumbrados a tirar una idea e inmediatamente matarla porque empezamos a ver todas las limitaciones y empezamos con algo con una idea que es chiquita no solo pensamos en chico sino que empezamos con una idea chiquita allá todo es pensar en grande y después nos va empezando a implementar en chico son cosas que son algunos valores que son fundamentales además de algunos típicos que nadie se imagina que no no trabaje que no se trabaje en equipo allá o sea eso es es lo que hablamos por ahí antes que se sumen algunos de ustedes con sobre el tema del trabajo en remoto que decía una de las cosas que está afectando es el tema de la de la creatividad y del trabajo en equipo yo en mi primer viaje del 2014 cuando pregunté para qué eran las bicicletas en Google me decían para que la gente se suba en la bicicleta y se vaya a reunir con otro digo che pero no tienen para hacerlo por Skype en ese momento sí pero acá quieren que te reúna entonces para eso están las bicicletas además tengo una foto del primer viaje que es una bicicleta de reuniones es una bicicleta donde seis tipos van pedaleando junto y van teniendo una reunión o sea este tema de estimular el tema de la interacción del trabajo de la gente estas son algunas de las cosas que que uno va aprendiendo de 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 interactuar con con estas personas de de verlo incluso en el ámbito que lo están haciendo porque uno nos juntamos en en las empresas nos juntamos en coworking nos juntamos a comer como dice Chay siempre hay detalles que uno va descubriendo de en esto de compartir con esta gente en la última viaje nos fuimos a cenar en la casa de Patricio Caplan y no sé nos recibió la familia y fue muy interesante charlar con el con el hijo charlar con la mujer que nos nos cuenten también cuáles son las cosas que ellos o sea Patricio nos decía que si no fuera porque su hijo ya tan grande y están haciendo su vida en Estados Unidos para él no hay más calidad de vida que está en Argentina y yo le decía veniste si podés laburar desde acá no es imposible dice Alberto a todo un mes en Tucumán y todo el tiempo está reunido con amigos dice o con la familia o con lo que se dice el nivel de vida social de acá me mata pero allá están solos son cosas que a veces uno termina de entender de la gente pero y sobre todo hay un tema que es esto de poder indagar cómo se van generando estos procesos de transformación en las personas porque una de las cosas que hablamos con la gente por eso le decía cuando hablemos con Tucumán o con con Argentino cómo ha sido tu proceso de adaptación a esta cultura que en algunos casos totalmente distinta a la que tenemos allá qué cosas hacen a nivel laboral hoy día y que van cambiando se van adaptando porque no es esto algo estático o sea como le decía de la misma manera que han ido al 100% al home office y se ufanaban de que estaban 100% con ojos y hoy día están volviendo para atrás raudamente y bueno y tiene para lo electrónico como Fernando Willy que somos nosotros bueno electrónico Willy ¿no? más de sistema digamos más de sistema bueno tiene el tema el tema de que uno ve tecnología por todos lados digamos también la tecnología es una herramienta pero no es lo que te define las cosas así que esto es yo en lo personal sigo tomándolo casi como una cuestión de evangelización si lo quieres de que haya cada vez más gente que entienda esto porque estoy convencido que la forma que tenemos después de volver y cambiar realidades acá y generar posibilidades no solo para los que han ido sino para la otra gente y en muchos casos para gente que nunca va a poder irse de Argentina digamos esto de empezar a trabajar imaginando un mercado global un mercado en el cual nos asociamos con esta gente porque esa también es una una disposición muy grande que hay para para hacer cosas en conjunto y que como se llama que puede ser oportunidades que dependiendo de cada uno por donde se le ocurra pueden pueden aparecer así que esto en corto después les voy a compartir el artículo y bueno estamos viendo cómo ahora en este momento terminar de conformar el grupo para el viaje que empezamos en realidad la idea es que llegue la gente los que forman parte del grupo el domingo 21 y empezamos el lunes 22 hasta el viernes 26 hay alguna otra actividad que me olvida de comentarle vamos a ver uno de los paseos imperdibles ya que lo podrían hacer tranquilamente si van solo que el de el museo de la computación de la historia de la computación pero que es imperdible para entender cómo ha sido todo el proceso de desarrollo de eso allá así que y después también lo que hacen mucho es seguimos yendo los argentinos de compra o sea que cuando voy al shopping te preguntan a la pero bueno esas son algunas de las otras cosas para definitiva terminar conformando grupos que después también acá sigan nucleados de alguna manera y podamos seguir construyendo cosas juntos esa también es otra de las ideas no sé no sé si Ricardo de alguna manera te respondió tu pregunta o querés querés que lo profundicemos está muy bueno lo que me sí sí algunas cositas me dijiste me gustaría obviamente si tenés algún otro ejemplo en donde vos digas yo tenía esta visión porque vos también sos un hombre que está en gestión de negocios de distintas empresas y que lo que ves allá cuál es la distinción más deben ser muchas pero digamos alguna que sea buena para recordarla en este momento de lo que ve porque también está el empresario argentino y por otro lado está el empresario tucumano entonces alguna cosita sabe que yo yo estoy bueno yo le contaba a los que estaban y vos sabés que yo estoy haciendo también un tema de acompañamiento a empresas y estoy una de las primeras cosas que estoy haciendo cuando me relaciono con una empresa es tratar de dar este lavado de cabeza de partida y de hacer lo que repiensen dentro de una revisión estratégica que repiensen desde el lado de los valores estas cosas para incorporar porque si vos no porque si vos no lo incorporas como como parte de esencial de lo que sos como empresario de lo que sos como empresa seguí en el horno o sea mira alguna de las cosas yo te decía a veces que las cosas son muy es increíble como simplifican cosas allá o sea desde esto que te contaba de Ralph hasta el tema de decir che no te entre a complicar de partir nosotros creo que nos complicamos demasiado cuando empezamos a armar cosas y allá de decir che partir de algo simple y empezar desde ahí a construir cosas tienen un tema otro 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 concepto que es que es opuesto a eso que tenemos nosotros cuando alguien tiene una idea lo primero que hace es compartirlo incluso con sus competidores porque el diferencial no pasa eso me lo explicaba un chico mexicano con el que hablaba una vez el diferencial no pasa por la idea pasa por cómo vos la llevas a cabo y cuando yo la comparto la idea lo que tengo pongo a pensar a mucha otra gente sobre mi idea y me hacen y me dan sugerencias para mejorarla acá parece que el que tiene la idea se está cuidando de que nadie se la vea porque piensa que esa idea es la que va la que es todo y allá por ejemplo los eventos de networking que están retomándose muy fuerte es cosa de todos los días una de las razones por la que la gente se instala en Silicon Valley este tema de que hay eventos de que te juntas tomo un café con este tipo que ha hecho tal cosa porque además hay mucha generosidad para compartir se imaginan esto un tipo que acaba de vender una empresa por 400 millones de dólares no se ha juntado con nosotros porque le invitamos la cerveza o sea es generosidad de esta gente para compartir su experiencia y esas son cosas que yo creo que cuando uno las vivencia cuando uno las ve en otro esta gente que es emprendedora una vez hemos ido un domingo a una reunión en Stanford porque son mentores de gente que está comenzando y son mentores y no le pagan un mango por ser mentores de gente que está empezando o sea hay una y una frase que me dijo Gabriel el de Google cuando estábamos hablando entendió Gabriel que le estaba preguntando cuánto tenía que pagarle para que nos reciban y Gabriel me dice no nosotros acá hemos recibido tanto que tenemos que estamos buscando de qué forma devolverlo y eso me generó una idea que es un desafío y por ahí ustedes se prenden que los mexicanos tienen una red de talentos mexicanos por el mundo que uno de los que la fundó es Jorge que está ahí en la foto yo dije ¿por qué no podemos tener una red de talentos tucumanos por el mundo que estén de alguna manera contribuyendo también a que Tucumán pueda crecer o la región pueda crecer ¿por qué no pensás en talentos argentinos pero focalizándolos por ahí en la región entonces hay muchas de estas ideas que uno se viene que escucha de pasada y que dice esto lo puede usar para disparador para otra cosa eso es un son días de estar con las antenas paradas para y ahí sí hay una cosa que todos los vivimos como una experiencia directa no es lo mismo leerlo o escucharlo que haberlo vivido aquí estoy manejando un Tesla el autopilot que uno ve dice ah mira parece que no funciona funciona espectacular ahí estoy cruzando el puente que va a Oakland manejando el Tesla manejando sentado en el asiento del Tesla cada vez que me siento me agarro el julepe digamos porque sobre todo cuando va a frenar el de adelante che voy a decir che va a frenar el auto no va a frenar y una vez lo que hice fue hay un camino que es sinuoso dije che va a ver si me lo acepta el autopilot porque el auto puede tiene la posibilidad de aceptar o no de acuerdo a si están las demarcaciones correctas y lo agarro en un camino si no si no le puedo decir la adrenalina que genera cuando vos vas agarrando una curva y decir che no me va a choque el cerro el auto digamos esa es la esa es la esa es la como sea bueno así que entonces no es lo mismo esto como decía por ahí acá hablar de innovación que ver cómo están innovando una cosa de aprender y otra cosa de hacer que es lo que terminamos haciendo en esta experiencia que que si yo realmente se las se las recomiendo altamente como creo que se me percibe buenísimo che muy bueno lo compartido Alberto la verdad que sí muy lindo bueno así que bueno esperemos que si se se quieren sumar están a tiempo si quieren pues cada uno ¿cuándo es el viaje? ¿ahora en mayo ya? en mayo el 21 de mayo la idea es que estén llegando allá y terminamos el viernes 26 después del mediodía o sea estamos estamos ahí estamos encima bueno no descarto para el otro año ya que va sigue haciendo así que no descarto yo espero poder seguirlo haciendo ese es un tema entonces esa es la 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 cuestión pero dentro de mi aprendizaje y eso por ahí se lo se lo yo lo poste no hace en el 2019 fue cuando yo trabajaba en CTI por ahí trabajamos con con Fernando era habitual que viajáramos afuera en el tema de la parte técnica yo hacía dos semanas que acababa de volver de Estados Unidos y me llamaron estaba sentado en el DCS de ahí de acá de Tucumán y me dicen Alberto hay una capacitación para ir a México dentro de una semana entonces yo les contesté acabo de volver de viaje ya seguro que va a salir otra capacitación en México pasaron 20 años para que yo conociera México entonces cuando estaba en México posteé hay que aprovechar las oportunidades cuando uno la la tiene la posibilidad porque después nunca sabe qué es lo que puede llegar a suceder eso como te juro que lo vengo aplicando en mi vida esos son los aprendizajes que uno va incorporando después de experiencia particular y incluso se lo transmitió a mi hija y por ahí me salen con temas de decir papá si vos no has dicho esto digamos se mandan así que bueno cualquier cosa se comunican y si no bueno cuando son para la próxima vez que armemos si alguno quedó interesado me avise y le avisamos cuando cuando volvamos a armar esto bueno muchísimas gracias por mi parte Alberto me anticipo porque justo a la media tenía otro compromiso te agradezco lo compartido y me gustaría seguir sabiendo de esto así que seguro que voy a estar en contacto neta Ricardo y ya te invito a que te sume a algunas actividades en Tucumán y después estamos por empezar a hacer algunas actividades en Salta también así que ya le vamos a avisar a Willy y a Fernando para que se llegue que son más fáciles un abrazo grande saludos a todos chau hasta luego gracias chicos la verdad que los felicito por las actividades que están haciendo y bueno sí altamente interesante no solo para uno sino para sus hijos ya también uno por ahí le está abriendo las puertas a ellos un poco la verdad que es una experiencia muy linda para gente que está en edad universitaria digamos y me abre obviamente la cabeza para su futuro mira me dejo pie para que te comente que no me doy cuenta nosotros venimos teniendo la experiencia de padres que van con hijos en particular un empresario en Tucumán que por ahí vos lo conoces Daniel Luchi decía él no se había dado cuenta de llevar la hija en el primer viaje la mandó sola en el segundo pero decía yo desperdicié una oportunidad de compartir con mi hija esto porque una cosa es cuando cada uno lo ve en tiempo separado y otra cosa es cuando lo va haciendo junto y yo hice algo tengo mi hija mayor es psicóloga como te darás cuenta del tema del mundo de los negocios no tiene nada que ver pero una de las actividades que organizamos desde la fundación son experiencias le llamamos Silicon Byres porque es ir a a visitar empresas y organizaciones que están innovando en Buenos Aires hacemos lo mismo en Córdoba y una de las ideas es empezar con un tema trabajando con empresarios de Salta haciendo las visitas cruzadas también pero la llevé a Silicon Byres a mi hija y hace esto fue en septiembre del año septiembre del año pasado creo y hace antes de fin de año me dice papá estoy pensando en un emprendimiento ella que su vida profesional empezó a trabajar y psicóloga digamos empezó en un emprendimiento y empezó con una idea de un proyectito que es chico pero ya con una idea de decir algo que no de la experiencia que totalmente totalmente así que eso me había olvidado de compartir y es relevante en esto también de nosotros que por eso ya nuestros hijos están teniendo determinadas edades darle oportunidades que a veces nosotros no lo hemos tenido y que por ahí le va abriendo uno se enteró un poco de estos temas al pasar por la fundación ahí es donde uno un poco abrió la cabeza mientras tanto uno tenía la visión digamos del estudiante digamos local etcétera etcétera estamos en contacto muchas gracias y saludos a los demás entonces gracias y después nos vemos nos ponemos al chante dale dale nos debemos una charla larga abrazo grande Alberto gracias chao chau